¿Te acuerdas que te gané el lón? Me separé un poco de redes sociales para enfocarme en el show que estoy haciendo. ¿Hay un nuevo partido? ¿Cómo se llama? Es el partido de Huaychica. Oye, entonces, ¿de qué va a ser tu pinche show? No te vayas a burlar. No, me voy a burlar. Pero la pandemia me dio depresión. ¿Qué traje? No, esto es chingada. Aquí está mi trofeo. ¡No va! ¡Se me va a quedar el balón morado! ¡No va! ¿Qué? Yo pensé que sí me habías invitado por gusto. ¿Cómo que por gusto? Nunca he estado contigo por gusto. El destino te puso en mi pinche camino. Yo estaba tan a gusto, sin saber de tu existencia. Y ahí, tuve que darte tu madre. No sé si te lo había comentado alguna vez. Es lo que siempre me dices cuando te ves. Lo primero que me dices siempre antes de saludarme, Scorpio. ¿Te acuerdas que te gané el balón? Sí, sí. Es que luego la gente se le olvida. Pero no ganaste tú. Ganó Alex Montiel. Una persona mucho más... A menos de que diga Scorpio en Dorado el trofeo. No, no, no. Mi respeto es para Alex Montiel. Es una deuda. Ah, sí, sí, sí. Es que ya huevo. ¡Pero yo le ayudé! Ah, claro, claro. Hay que decirlo. Con estas máscaras trucadas, ¿no? Decíamos... ¡Trucadas! Que ya el diablito ya es ahí activo fijo de LOL, ¿no? A huevo. Ya. Bueno, tú también. Es gafer. No mames, yo fui el otro día nada más para levantar ese rating y porque era altruista el pedo. Claro, claro, para ayudar. Si no, ni me paraba ahí. Para ayudar a Platanito. Ya, pero exactamente. Te dije que era altruista. Era altruista, sí. ¿Cómo no? Le di chamba a Platanito y aporté para que alguien saliera beneficiado. Oye, pues qué honor estar con el dios del internet nuevamente. No, 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 no. No, 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 yo estoy feliz. El honor es todo tuyo. Yo estoy feliz. ¿Qué traes? Aquí está, mi trofeo culero, pero mi trofeo de LOL. Eh, el que cuando yo gané, ya te daban, ya te daban un trofeo bien hecho, eh. Ah, es porque ya después regresó y dice que ganó Alex Fernández con partido con Ril Chocard. Claro, bueno, empatamos como a veces se empatan los grandes. No empataron, güey. Tenía una tarjeta más tú, tuvo que haber ganado Richo Farrell y te dieron el empate. Yo siempre respeto las decisiones de la producción. ¿Estamos de acuerdo que ese triunfo fue también desmerecido? ¿Por qué? Por eso me dejó. Sí, me afectó psicológicamente, Scorpión. ¿Por qué te afectó? No, pues porque no mames. Cuando tú entras ahí no sales todo desmejorado. No sé, pero tú regresaste luego a la siguiente temporada. Ah, bueno, porque me encanta el dinero. Pero ¿a quién no? ¿A quién no? A mí, porque yo lo hago por altruismo. Por eso regresé hasta que era altruista el pedo. Las primeras no eran altruistas. No eran altruistas y todos estaban obsesionados porque querían salir de jodidos. Me pregúntelo bastante, ¿verdad? No ames. Hay gente que dijo, yo de aquí ya, ya calculé, mira. Ya, es toda la despensa del año. Ya, sí, a la verga. Bueno, pero ahorita ya el juego es más ofensivo en todos los sentidos. Sí, también. Es más del visual, también. Visual. Pero lo hacen muy bien. ¿Sigues viendo el LoL? No. No, ya no lo veo. Luego, mi esposa sí le gusta mucho. Ajá. Y siempre me está diciendo, hay que ver. Y yo... Sí, es que por mí, no sé si te había dicho. No. Las fotos que me manda. Sí. 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 Sí te mandó las fotos. Sí, porque le toma fotos stills míos donde se me van los pinches brazotes y entonces ya con eso se compensa a tu falta de virilidad. Y me dijo, lástima. Mira los brazotes, me dijo. Mira los brazotes. Deja tú en los brazotes. Lástima. Lástima de la cicatriz que tiene. Sí, y eso milagro que vienes tú solo, güey. ¿Dónde están? Pues ya, güey. Tus saquijuelas. Por fin ya merezco estar aquí en el escorpión al volante sin... ¿Dónde están los otros huaychicans que traías antes? La vez pasada estuvimos Diego y Richie, güey. Ajá. Bueno, pues estamos el contingente de la gente blanca buena onda, güey. Que estamos... Yo estoy... Que se junta con la morena. Con la gente morena. Nosotros no tenemos problemas. Yo vengo aquí a limpiar el nombre de todos nosotros que ahorita no le quedemos bien a Tenocho. Pichos huaychicans de bien... Nadie los quiere. No, pues sí nos quieren, güey. Claro que no. Bueno, es que... ¿A qué huaychicans te encuentras? Ah, pues Richie Fadel. No, no, güey. Puro tipazo, güey. Puro pidejo, o sea, Diego, ¿qué? Diego Sanasi. Diego Sanasi. Puro pinche amor. Tú. Puro pendejo. ¿Cómo que nada más nos dijiste a nosotros? Fergay. Ah, bueno. ¿Ves, güey? Todos los hueros que conozco son asquerosos. Ah, pero ¿y tu padrino Salinas Pliego o qué? Salinas Pliego. No, él no es huero. Ah, ¿no es huero? Él es gris. Ah, claro. Él es gris y millonario, güey. Sí, 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 por supuesto. No, yo vengo en nombre de todos los güeritos Buena Onda porque cada vez somos más. Ah, ¿y tú cómo llegaste aquí? O sea, ¿qué credenciales te acreditan para que te sientes aquí? Ah, bueno. El comentario va a ser, otra vez el escorpión reviviendo muertos. Pues justo estoy, justo estoy presentando mi libro. Ahorita, hablo, mi once ideal se llama. Oye, pero, ¿tú no te llamas Oribe Peralta? ¿Eh? No, bueno, pero ya tengo el peinado, la patilla, ya me la estoy. Tú no estás tan hermoso como él. Mira, vamos a leer aquí algunas frases de Oribe Peralta. Con bríos fortalecidos estuve más que listo para enfrentar los siguientes retos. Ante Suiza se me bendijo con la posibilidad de marcar un gol que nos garantizó el pase a los cuartos de final. Donde nos enfrentamos a Senegal, en un partido cardíaco en el que inicialmente aventajábamos por dos tantos y que terminara por definirse en una victoria 4-2 a nuestro favor en tiempo. No pone puntos, ¿eh? No, 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 no pone puntos y se escucha muy bien su lenguaje. Es muy de... Yo siempre he escuchado a mi querido Oribe, al hermoso, en las entrevistas y suena igual, ¿eh? Igualito, de fluido. No creo que sea un escritor fantasma, ¿verdad? No, que me llegó. Eso ya no existe. Me dejé la patilla para que no me dijeras Poncho Vera y me dijeras parte del ejército de insurgente. Ah, huevo. Y turbide. Y turbide. Muy bien. Pues vengo, Scorpión Dorado, a tu plataforma que es importantísima porque ya hasta vienen, pues, los candidatos, ¿no? Ah, huevo. ¿Eres presidencial? Yo soy presidencial. Presidenciable, vengo. Vamos. Hay un nuevo partido. ¿Cómo se llama? Partido White Sican. Estoy juntando. El pedo blanco. El pedo blanco. Estamos, somos yo, Samuel García. Y Chumel. Manuel Velasco. Exacto. Y estoy juntando, pues, a los nuevos presidenciables para anunciar. No, realmente tengo un show importante. No, no, pero dile a la gente que es un presidencial y que es un candidato, porque la gente es pendeja. Piensa que tienen que ser oficiales, pero no. Yo digo que soy candidato, ya soy candidato. ¿Precandidato? Ay, sí, claro. Así se le hicieron a Chumel, por ejemplo. ¿Qué? Que le dijeron que es candidato y ya se la cree. Ah, la gira al huevo. Pero no. El presidente dijo que era candidato. Bueno. Y un presidencial es una persona que le da dinero al escorpión dorado para venir a subirse aquí. Mira, pendejo. Le escorpión al volante. Mira. ¿Cuánto de esas que me dieron? ¿Qué fueron? Tres millones de pesos. ¿Tres millones de qué? Por ahí yo vi el dato. ¿Tres millones de qué? De pesos. Ya está, te vas. No, es que me cabrón. ¿Tres millones de qué, pendejo? De pesos, dicen. ¿Qué traes ahí? Tú me conoces. ¿Yo haría eso? No, tú cobrarías en dólares al menos. Ah, por lo menos alguien sí me conoce. Ah, ah, ah. Ah, muy distinto. Oye, pero sí son, cabrón. Sí, pendejo. ¿De dónde crees que salió, güey? No, mames. ¿Pero por qué tiene efectivo el gobierno y por qué en dólares? Porque yo cobro en dólares, pendeja. No, mames. Pinche idiota. Oye, pues te está... Ah, ¿siguen saliendo? Sí, pendejo. A ver, y son diez. Y llegué en tres puntos, cinco. De pesos, no mames. Fueron como quince millones de dólares. Cien mil dólares. Por palabra. Ah, por palabra. Sí, claro. Oye, pero por el juicio político que le tenía que hacer a él, porque ese es mi trabajo. No lo de los pendejos estos. Cállate, pendejo. Estamos trabajando, chingada madre. Me caga que me levanten falsos, porque luego las marcas piensan que yo cobro en pesos. Entonces fueron cien mil dólares. No, cien mil dólares. Ah, pues es menos. Es menos, ¿no? Millones. Este es el cambio. Te dieron menos. Este es el cambio. Le fue mejor a Luisito con el iPad. De mi Luisito no vas a estar hablando, que es mi mejor amigo. Yo también lo quiero mucho. Y aparte es un... Él sabe viajar. Y es guay chica. Sí, claro. ¿Es parte de tu partido? Es parte de mi. Ah, ya vi por qué. Estamos reuniendo, se llaman los Black Hits Buena Onda. Es el BBO, Black Hits Buena Onda. ¿Sí sabes usarlos? Más o menos te produzco aquí. Porque yo me acuerdo cuando Alex Fernández hacía videos en internet. Ya, bueno, ahorita ya estoy. Ahora es actor de cine. Es stand-upper. Stand-upper. ¿Ahí está bien? No, pero ya la corregí bastante. Bueno, hago otras cosas. Ay, discúlpame, stand-upper. No, pero estoy empezando. Mr. Actor is the fucking Hollywood. Yo sé que aquí has tenido ya actores consolidados. Pues sí. Max Hawkman, Aisling Derbeck. ¿Ahora sí estuvo allá? Ahí sí estuvo. Yo estoy apenas empezando. Jostop no ha hecho nada. No, ahora sí que Jostop... Ah, no, sí hizo una película o no. Ah, sí. ¿Otra? También va a ser parte de la primera dama. No se había dicho. Ay, sí, la verdad, ese tema está muy candente. Lo tengo que checar con el equipo de Relaciones Públicas. Ah, bueno. Está bien. No, es que tampoco andamos así trayendo gente. Nada más. Le vas calculando los followers. Ya ves que ahorita uno te cancela el un día suyo. No, entonces... Claro. Hay que compensar. Hacías podcast culeros, pero hacías podcast. Oye, bueno, y los más culeros. Hacías programas hasta de cine y esas mamadas. Culeros, pero los hacías. Oye, bueno, perdóname que yo sí tenga un enfoque periodístico, ¿no? Y ahora ya te valió verga. Ahorita ya... Bueno, digamos que me separé un poco de redes sociales para enfocarme en el show que estoy haciendo ahorita. ¡Uy! ¡Chau! También... No, bueno, pues tengo que vender... Alex Fernández Show, güey, es tu nombre artístico. Alex Fernández Oficial Show. Ah, ok. Alex Fernández, estoy tomando allá en la Escuela del Norte. Ajá. Que allá eres show y oficial. Ah, güey, bueno. Son como los apellidos que te da Oscar Burgos. O te ve cuando eres todavía más pretejo Oscar Burgos. Bueno, usted ya puede llamarse... Usted puede llamarse oficial y te hacen una ceremonia ahí en el Unicornio Azul. Para que sea oficial. Para que sea. Usted ya es Alex Fernández Show Oficial. Vámonos. Ah, güey, bueno. Ahí está la galería de los pendejos. Mira nada más. Todos los que han perdido contra ti, hasta contra ti han perdido, imagínate. Oye, mira las chupitos, ahí está mi chupes. Claro. ¿Y por qué tú no estás ahí, mi querido? Pues porque yo no perdí, pero es una pinche temporada de perdedores, ¿no te acuerdas? Ah, claro. ¿No supiste? Bueno, a mí me dijeron que eran All Stars. No, es una bonita forma de convencerlos, pero es todos los pendejos que han perdido y que tienen otra oportunidad. Claro, por no decir otro cheque. Exacto. Más chiludo. A ver. Y de chulo. ¿Por qué? Ay, sí es cierto. No mames. Ah, güey. De puro cobrar, güey. Ah, güey. Ya está. Otra vez te sacaron las tarjetas. Pero esa es la publicidad que nada más ponió Eugenio. Ah, güey. Me acuerdo cuando estaba la primera temporada de Tecorda Show en El Salvador y no salíamos en los anuncios nosotros. ¿Por qué te dijeron? Eres puro Eugenio porque nadie nos conocía. ¿A ti? Ajá. No, a ti también. No, mames. Yo era el más famoso de todos, güey. Nadie, nadie, aparte de pendejos, los de LOL en la primer casting, escogieron a puro güey que no tenía programa suyo, güey. Puro pendejo nuevo. Bueno. Puro güey que se ponía una pinche cabezota y le decía. Sí, es la misma. Personajazo, mi hermano. ¿Se dan preguntas, Mauricio? Sí, sí, Mauricio. Challenge el chile, challenge el chile, challenge el chile. Hola, ¿cómo estás, Skimpy? Aparte te quiero mucho, Mauricio, güey. Te mando muchos, muchos besos siempre. ¿Cómo está el escorpión? Cabezota, cabezota. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mauricio y estoy muy contento de estar en este programa del escorpión alborado. ¿Tienes dislexia, Mauricio? No, lo que pasa es que a mí me gusta mucho hablar más lento para que la gente se entienda lo que digo. Es lo que me dijeron en la escuela de periodismo Carlos Sipián. ¿Dónde me preparan? ¡Órale! ¡Somos colegas! ¡Órale! O sea, ¿te estás burlando de Paty Chapoy? ¿A Paty Chapoy estudió en la calle Sipián? ¿Viste que ahora Paty Chapoy joven te tiene como un parecido retro chido? ¿Cuál Paty Chapoy joven? ¿No viste a los Paty Chapoy joven? Mira, ahorita el equipo de visión va a estar buscando aquí a Paty Chapoy joven. Y se ve que... ¡Chida, chida! ¡No! ¡Patricia! ¡Híjole! ¡Patricia Chapoy joven! ¡Patricia y yo tuvimos una relación hace algún tiempo! ¡Eh, sí! ¡Pasional! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya sabes que yo soy guión, pero no perdón! ¿Tú le sugeriste que se disculpara? De hecho, ¿sí sabes que ahí salió también el pedo de acá? No, ¿qué hiciste? Ah, lo de... Lo de la... Lo de la Chambers. Lo de Yuridia. Ah, lo de Yuridia. Ah, ¿de aquí salió? Sí, pendejo. ¡No mames! Así que, bienvenido a tu nuevo escándalo. ¿De qué? Pues a mí no eres Paty Chapoy me dijo Narizón. ¡Ah, en exclusiva! ¡Patricia y por fin se atreve a lo que todo mundo piensa y nada se le dice! Ya, por favor, Paty, deja de burlarte de mi físico. A ver, si ya no haces nada, entonces, ¿por qué estás aquí? Tu película ya pasó, fue a final de año. Ya estuvo, ya pasó. Ya nadie la ve. ¡No! Cravioto ya está diciendo, puta madre, debí de haber escogido a alguien menos pendejo como Furcio o Sammy, pero ya se había muerto. Oye, oye, Furcio no existe. Furcio. Ah, tú dices Furcio... Furcio el otro, el que hace porno. Ah, yo pensé que estabas hablando de Adrián Marcelo. ¡No! ¡Hala chica! ¿Tú cuánto me pagaste, pendejo, por salir aquí? Acuérdate, la tarifa 3.5 para arriba. A ver, yo aquí traigo precisamente... Para lo que alcanza, ¿no? Para lo que alcanza. Está bien. Nada más para... Todo esto te alcanza para dolar una mención. Mención, corre... Sí, la vez que pasa es que vienes... Hasta tenías aquí... 3, 2, 1, acción. Tenías Energy Drink, si andabas vendiendo... Si te está yendo el tiempo de tu comercial... Dame, por favor. No se pierda Alex Fernández en el Auditorio Nacional. Al final, 22 de Marzo, aún hay boletos. Ajá. Por supuesto, no importa cuando leas esto. Cuéntame, Max. Chécalo. Y recuerde que en el Auditorio Nacional... ¡Ya se apagó la cámara, mire! El Auditorio Nacional, no mames. Ni que fuera Sofía Niña de Rivera... Bueno, pues... O Franco Escamilla. Eso es nada más para stand-upers de alto pedorraje. Pues precisamente estamos siguiendo los pasos del alto pedorraje. Haciéndole a la mamada. Y el 22 de Marzo vamos a estar ahí en el Auditorio. Que yo sepa, solo Sofía y Franco se han presentado. Ay, la pinche del cotorrisa, qué pendejo. Pero no, bueno, no nada más si yo no estando... Vivo, 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 vivo. Ya dejaste de hacer, Mauricio. Me estoy explicando, por favor. Me estoy explicando y tú me estás atacando como si fueras a Nick Berwens. Por favor. Eh, mira, ya estoy hasta sudando. No tiene que ver con que no funcione el aire acondicionado de tu camioneta. Ahí está, vendejordiríquetelo, nada más. La cotorrisa, no mames. Mucha pinche camioneta y no enfría, eh. Después de desacreditar a la cotorrisa... No, la cotorrisa hizo cuatro auditorios nacionales. Entonces, ¿por qué lo desacreditas? ¿O ibas a la cotorrisa, le tienes coraje, le tienes envidia? Platícame. Al principio sí. ¿Al principio de qué? Al principio... No, bueno, cuando empezaron a triunfear, sí decía yo... Ay, no mames. Ay, yo lo cualquier pendejo se rufa. Yo tengo las tres cámaras. Y, bueno, tienen un éxito... Yo no me drogo tanto como y hable. Son grandes amigos. Pero bueno, como show de stand-up solamente... Ajá. Pues me toca a mí ahora. Ah, ¿quién te tocó? Nadie. Tú dijiste, me toca. Me toca. Quisiera que me tocara a algunas personas. O sea, vas a estar tú solito con un pinche micrófono... ...en medio de todo el auditorio nacional... ...valiendo madre... ...con el auditorio a medio llenar... ...porque no vendiste boletos y... ¡Ah, te estoy atacando, psicoazónico! ¿Por qué me estás atacando? Aparte dijiste valiendo verga. No me estoy valiendo verga, escorpión. Vamos a estar... Estoy preparando un show bien bonito... ...y además, para que sepan... ...pues está saliendo de nuestra bolsa. Lo estamos produciendo. ¡Hola, amigo! Ya soy yo como Alex Montiel Production. ¡Eres producer! ¡Producer! ¿Y tú cómo le vas a hacer para producir mientras estás hablando? No, bueno, tienes un equipo de gente... Bueno, como Luis Villaliosa... ...que ahí... ...aventando micrófonos me vas a ver... ...ahí está Luis Miguel... ...tiene sus firmitas en el libro de los... ¡Ah, huevo! ¡Claro, claro! Voy a llegar yo a firmar encima de él. ¡Ah, huevo! ¡La pelas! Hoy voy a cenar... Ya pones un pito así. ¿Y entonces vas a hacer el auditorio? Vamos a hacer el auditorio... ...un show de stand-up que se llama Sin Toronja. ¡Ah! O sea... ...aparte con show nuevo. Bueno, no lo he hecho aquí en la Ciudad de México. Es el que apenas vamos a grabarlo y a producirlo, fíjate. ¡Órale! O sea, tú sí haces el show, no como... ¿Qué estás tirando? ¡El Exclusiva! ¡El Exclusiva! El Scorpion nomás quiere que los peguen. Si la pene a Platanito porque él sí cambia de show. ¡Ah, huevo! ¿Por qué dijiste eso? ¿No sabía que Platanito cambia show? No. ¡Ah, no! Buenas tardes. ¿Ya conoces al Scorpion Dorado? ¿No, verdad? No, pero conoces a Alex Fernández. ¿Sí sabes qué es su mediante? A ver... Le voy a contar un chiste. Mamá, mamá, en la escuela me dijo alguien que si se la mamaba me regalaba este reloj. ¡Soy le gustó! ¡Soy le gustó! ¡Soy le gustó! A ver, te voy a contar un chiste. Ahí le va, el mismo. Mamá, mamá, en la escuela un señor me dijo que si se la mamaba me regalaba este reloj. No, 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 no le gustan los señores y el sexo oral. Entiendo, entiendo. También es un tema complicado. También es un tema... ¡Ánimo! Policía de internet, ¿qué está viendo? ¿Está viendo porno? ¿Está viendo porno? No, no, abre la última ventana que tengas ahí. ¡Ah, furro! Está viendo Ash de Pokémon dándose besos con Mark Simpsons. ¡No, mamá! ¡Órale, le gustan las cosas! ¡Claro! ¡Claro, güey, acá estamos! A ver, tómense fotos ya, no estén chingados. Otros sembrados. ¡Qué casualidad! ¿Cómo ves al pichos tu cuerpo? ¡Huevos! ¿Viste el LOL? ¿Cómo me la peló? ¿Viste cómo me la peló el LOL? ¡Chígane yo, no me rompen! ¡Mientenle a su madre! ¡Una, dos, tres! ¡Chígane, madre, escondido! ¡Nomás uno! Oye, entonces, ¿de qué va a ser tu pinche show? Te vas a burlar. Yo no soy... Yo jamás me he burlado de algo. Te vayas a burlar, que este es un tema serio. Porque yo soy bien respetuoso, eso se sabe. No te vas a burlar. ¡No me voy a burlar! Pero la pandemia me dio demesión. No, no me da risa. No, no estoy de acuerdo. Es una enfermedad muy seria. Está bien, cabrón. No, a mí tampoco. ¿Tú qué vas a saber de estar deprimido? ¡A mi madre! ¿Tú qué vas a saber? Mira, mira cómo se te quita la depresión. ¡Ah, ya se me quitó! A puro billetazo, papá. ¡Mírame! Ahí está, mira. ¡Mírame! ¡Eso! ¡Límpiate! ¡Límpiate! ¡Ay! ¡Que por qué ando subiendo políticos! ¡Ay, no me importa! ¡Que te lloridia! ¡Ay! ¡Ibai, Ibai me odia! ¡Ay, Ibai! ¡La peor experiencia del volante! ¡Ah, sí! ¿Qué hizo, Ibai? Oye, mira. ¡Mirad a más! Está bueno este... ¡Cállate, perra! Como dijera ese gran filósofo Alfredo Adame. ¡Cállate, perra! ¡Cállate, perra! Oye, ese sí me trae unos buenos billetazos. Te voy a dar patadas de Adame, ¿eh? No, pero te estás... ¡Te salió un pedo! Te salió... Entonces, me da depresión en la pandemia, güey. ¿Ya se te quitó? Cosas... Sí, ya, ya está. Ya está. Así no funciona la depresión, cabrón. Y escribo un show acerca de la depresión, que se llama Cintoronja, en el que, pues bueno, platico mi camino por esta terrible enfermedad. ¿No se llamaba así Yolanda Maricarmen? Pues es un poco... Es un poco así. Nada más que... ¿Y luego? Y pues nada, pues ve a verlo, güey. ¿Pero por qué no se llamó Cintoronja, Maricarmen? Pues porque no, porque así... Porque los títulos de un show de stand-up no los ponen youtubers. Los ponen escritores de comedia. ¿Como quién? Ajá, como tu servidor. ¡Va, escritores de comedia! ¡Claro, va! Bueno, pues yo no soy de literatura. ¿A quién lo has escrito? ¿A Jim Carrey? A mí mismo, güey. A Eddie Murphy. A mí, mis especiales. A Adal, un poquito. A Adal, ¿trabajaste con Adal Ramones? Trabajé con Adal. Eso es un... Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es trabajar con él? Eh, impresionante. ¿A Adal Ramones? Sí, ¿no? Pensé que me ibas a preguntar eso. ¡Uy, la exclusiva! Ya sé que todos los periodistas pendejos me lo hayan perejotado eso. O sea, todos son unos pendejos que chiquen a su madre. Oye, pero ¿y qué? ¿Y cómo fue conocer a Eugenio, güey? Platícame. ¿Qué se siente, güey? Haber trabajado con puro güey mucho más cabrón que tú y que tú vagas, verga. ¡Cállame la pena! A ver, ¿de dónde nació tu pinche depresión? Pues no sé, güey. Mucho tiene que ver con... Tampoco te putes, güey. No, pues es que si metes... Es que no. Estoy platicando, preguntando. Estás... ¿Por qué te dio depresión? Pues el encierro, una cosa... ¿O sea, qué año te dio depresión? ¿2020 o qué? Justo la pandemia. ¿2020? Ahí empecé acá. ¿Marzo 22? Marzo, sí, marzo. No tengo la fecha, chiquita. No es como diarrea. O sea, no sabes cuándo cae. ¡Gaste feo! Bueno, dígame, ¿qué día le dio depresión? ¿Qué día a usted le dio depresión? ¿Cómo a qué hora? En la noche. En la noche. Dejo de subirme al escenario, nos encerramos todos y pues el encierro me empezó a afectar, manito. Y luego las redes sociales que se ponen un poco violentas afectaron realmente. Yo nunca he visto eso. No, pues es que tú eres el violento. Por eso tú no lo ves. Ah, pues ya decía yo, pues con razón. Es como la gente que está ahí dando patadas piensa que Twitter es un lugar muy ameno. No, pero no. No lo es. Tuve un pequeño accidente en Twitter. ¿Cuál accidente? El cual... Pues lo platico en el show. ¿Para qué es lo que me hablo ahorita? Ah, pues yo te estoy preguntando o tú me estás contestando la mitad de tu show. Bueno, pues tu pedo por pendejo. Porque es un teaser, güey. O sea, también soy un vendedor exitoso. Entonces te dejo con ganas. ¿Quieres ir a ver qué pasó en el show? ¿Qué accidente le habrá pasado a este pendejo? Hablé. En el show hablo muy mal de Pati Chacoy. Tienes que ir a ver. ¿Qué pasó, pinche pendejo? Ay, sí, es chinga, ¿verdad? Ahí está, mano. Para que disfruten. Es papel, no tiene valor. ¿Qué se siente ser hijo del diablito? ¿Algo con valor? No, esta conversación, ni chingón. ¿Qué se siente ser hijo del diablito? Platícame. Ay, caro. A mí o al estorpear. Ya nos iba a contestar. Ah, los dos, me la pelas, ¿ya ves? ¿Qué pasó, chavas? ¿Cómo están? Somos dos para dos, ¿no? ¿Qué pedo? Vamos a hacer... Vente, vente. Ay, chingón. Un rapidín. No, espérate. Ella dijo, está faltando al respeto. Claro que no, dijo que hay una rápida. ¿Cómo que vente, vente? Ella le está faltando al respeto. Anda de grosero, ¿eh? Ay, aquí cabe todo. No, 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 perdón. Ánimo, arriba los pumas. Entonces me da depresión, escorpión. No, pues. Soy tu pinche terapla más cabrona del mundo. La verdad, sí, me estás agarrado. Te hubiera agarrado chingo de días. Todas las cosas que no me dice mi psicóloga, tú sí me las estás diciendo. A huevo. Justo depresión cuando se acabaron tus shows. Es correcto, pues dejamos, pierdo el escenario y como que sí me desconchiflo ese asunto, güey. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado al ruido. Al ruido, estás acostumbrado a la risa, al aplauso. Al avión, al camión, a la camioneta. Al avión, lotería. Y entonces, pues, decido que esto hay que enfrentarlo con comedia, porque pues era eso, o aventarte de un balcón. Ajá. Entonces, este, la comedia. Mala decisión. Sí, sí, mala decisión, güey. Entonces, pues, escribo este show en el que, pues, platico mi camino. Por este camino. Oh, tu camino. ¿Es una enfermedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es correcto? ¿Tú qué pensabas que era la depresión? O, este, no sé, una urticaria. Una urticaria. Bueno, es una urticaria en la cabeza. Bueno, entonces te dio pandemia. ¿Me dio pandemia? ¿Me dio la pandemia dentro de la depresión? El punto es que vaya usted a Cintoronja y es un show donde nos reímos de la depresión, porque siento que es una enfermedad chistosa. ¿Piensas que es chistoso estar enfermo? Claro que sí. Eres de los clásicos de, si te sientes mal, siéntete bien. Es una manera de enfrentar los demonios, escorpión. O sea, tú, por ejemplo, esta actitud que tienes toda violenta es para manejar tus inseguridades. Yo no estoy violento. ¿No? ¿Dónde me ves? Dice que odia ser famoso. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama ese pendejo? ¿Cómo se llama? Ajá. Alex Fernández. Alex Fernández. ¡Ay, a la primera! ¿Viste? ¿Viste? No le soplé. Maestro Polo Polo, tómese la foto. ¿Cómo está? Un honor. Yo siempre fui fan, señor brazo de plata. Recogele el celular porque nos tomó fotos sin nuestro permiso. Dile. A ver. Disculpe, le vamos a tener que borrar esa foto que tomó nada más por una cuestión de seguridad. Sí. No sé si no tengo problema. Cobramos dinero por eso. No sabía. Una disculpa. Una disculpa, Checo Pérez. Una foto, ¿no? Ah, bueno. No, dale. Eso. ¿A dónde te llevamos? Ya que te subiste. No, estoy aquí. En esa camioneta Nissan. Ah, vámonos. Yo voy para allá. Vámonos. Ahí te, nada más agárrate bien para que no... No te rompas tu... Agárrate de acá. Agárrate bien. Eso. Vámonos. ¿Dónde la camioneta Nissan? ¿Dónde está la camioneta Nissan? Ahí, la de... La de Relidas. La de Relidas. ¿Y cuál es? ¿Ves una de Relidas? La de ese lado. Ah, ahí está. Ya ahí está. Ya llegamos, joven. De nada. Chido. Arriba el aluminio. Que no dice nada, por favor. Cuídate. Vamos a matarlo. Pásale. Sí. Listo. Ahora. ¿Qué tienes, Checo? Traemos a tu hijo y todavía te pones pendejo. No, nada madre. Bueno, entonces estamos platicando de la depresión. Entonces depresión. La depresión te voy a poner, pero a ver. Pásame. ¡Ah! ¡En exclusiva los malvores! Entonces, Auditorio Nacional... ¿Y todo es...? O sea, ¿nos vamos a ir a Auditorio Nacional a deprimirnos? No, al contrario. Se te va a sacudir la depresión. Te voy a sacudir la depresión. ¿Cómo? ¿Cómo si todo tu show habla de depresión? No, bueno, pero ese es mi trabajo también. Es por peor. Con esta ligereza que me caracteriza. No, hombre. Pues yo no sabía haberme lo dicho antes. Claro. Un espectáculo de talla mundial que va a poder usted ver. Y lo estamos grabando. Además, es grabación del especial. Pero a ver, fuera de mamada. Además de reírte, sí sirve como una terapia. Sí. O sea, sí das mensajes chidos. Una de las cosas que descubrí con la depresión, y por eso no me... palabras limpias, y por eso no me preocupo en hablarlo. Ajá. Es que entre más platicas al respecto, más te ayuda a procesar el asunto. Pero las pastillas que te producen, el sudor, ¿qué? No, es tu pinche camioneta que no es fría, güey. ¿Dónde me ves? Una gota de sudor, a ver. Así vas a traer la brija, güey, ahorita. Chinga. Préstame tu lengua. A ver. ¿Qué? Pero vean, es de señorita. Ah, bueno. Si viene una dragona. Ay, claro. Ahí está. Ahí está la... Bueno. Ay, ostras, en verdad. El sudor, el oído. Nada más de oler la M. No huele, pero sí te arden los ojos. Pica. Sí, pica rico, ¿eh? Pica rico. No tienes idea. Huele como... Pregúntale a tu hermana. Huele... Oh, espérate, mi hermana. Jamás, jamás se acercaría al veneno del escorpión. ¿Cómo no? Pregúntale. Oye, ¿cómo vas con tu demanda de... De Alex Fernández? ¿Cuál? ¿Qué demanda? Pues, ¿cómo que cuál demanda? No, creo que estaba demandando. Ah, tú dices porque... Cátale, cátale. Pero yo no soy el que se subió a pedo al palé. No, dices Alejandro Fernández. Exacto. Tú, tengo entendido que tú eres su hijo. ¿Tienes entendido? Eh, que no. Fuera de pedo. ¿No has tenido pedos con el nombre artístico Alex Fernández? No que yo sepa. Eh, hasta no hemos coincidido en fechas. Porque sí registraste tu nombre artístico Alex Fernández, ¿no? Sí. Sí. Ya, ya, eh. Ni lo intentes. Ni lo intentes, dinastía. A ver, hablemos de la depresión. De la depresión. Le pasa a todos y en la pandemia, peor. Sí. Se deprimieron, se divorciaron, se mandaron a la verga, perdieron el sentido de su vida. Es algo que es como, es un pedo muy silencioso, pero que le pasa a un chingo de gente. No, no. Si no es que a todos no ven niveles socioeconómicos, no ven nada. Exacto. No importa si tienes un chingo de varo, si tienes bien poco varo. No importa donde vivas, bueno, a menos de que vivas en Saltillo, ¿no? Pues ahí sí ya, ah, no es cierto, un abrazo a toda la gente de Saltillo. Ahí sí ya eres un puto de lima. No, ahí sí, claro, de Saltillo dices, ay, aquí vivo. Ay, no, mami, suerte de Saltillo. Mira, todo, veo todo Saltillo porque está todo al nivel. Ay, hijo de la chica, la pinche Eugenio Derbez, cuídate. A todo el mundo le puede dar depresión y creo que también por eso es importante entender que es una enfermedad, ¿no ves? Te tranza. Ánimo, güey, no mames, los de Daft Punk. Ánimo, delincuencia. Ya les estoy. Pero le pasa más a los estandoperos o no? A los comediantes suele pasarles más la depresión, no sé si tenga que ver con que estamos en contacto con nuestras emociones. A ver, le pasó a tu hermano de leche, el bicho Farrell, otro pinche idiota que también se le ocurre enfermarse de eso, de su depresión. Sí, no se te ocurre, no se te ocurre. ¿Cómo no? Están así, que me enfermo. La pandemia, ¿ahora qué hago? ¿Me enfermo de depresión? Bueno, sí, tenemos algo de tiempo libre que te ayuda a pensar en estupideces normalmente. Ajá, la ansiedad. Pues a los comediantes, muchos comediantes han lamentablemente perdido la vida porque les gana la... Sí, cabrón, a ver, Robin Williams. Robin Williams. Bueno, no es comediante, pero Anthony Bourdain. Gente de... A Michael Phoenix también se le pegaron los cables un ratito, también por eso. Sí, a Owen Wilson también le tocó ahí la despegada de Vurex. Ajá, pero a ver, mi punto es, Richo Farrell lo hizo público, pero yo creo que les pasa un chingo de tus compañeritos, de los youtubers y de los stand-upers y de todos esos güeyes que no dicen, pero están preocupados por, no mames los likes, no mames las visitas, no mames que vendo cuántos tickets en cuántos segundos porque el otro güey los vendió en menos que yo, entonces si no los vendo yo al mismo nivel, no más soy un pendejo. Fue una de las cosas que sí ya en serio fue de lo que sané en la pandemia, en el proceso de la depre, que era pues no basar mis emociones en lo que sucedía en internet, que eso es lo que me empezaba a pasar. Ajá. De repente es, ay, no me dieron like, entonces no me dan like la vida. Claro. No le gusto a la vida. No le gusto a la vida. Y he aprendido a quererme más por mí mismo, a pesar de que haya gente horrible que te dice cosas sin escrúpulos, como esta persona que tengo a la izquierda. No, no sé. Y pues yo aprendo a... Yo tengo otros datos. Tú tienes otros datos. Como mi pinche presidente. Dica de... Entonces, pues piensas que ya eres un pendejo porque no estás igual de cabrón que fulanito o sutanita, ¿no? No, no. ¿Por qué lo invitaron a él a ese evento y a mí no? Pues a lo mejor ese pendejo ni cobró. Las comparaciones no ayudan. Sí, 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 exacto. Ah, pues así pasa, ¿no? Y esto que también he aprendido mucho de no porque a alguien le esté pasando bien en redes o en un programa, significa que le esté pasando bien. Todos tenemos momentos buenos y momentos malos, incluso tú. Jamás, cabrón. Yo tampoco tengo fans y fans en conflicto. Claro. Nada más. Fans que no han salido del clóset de fans. Fans closeteros. Fans closeteros. Es que a ti te amas todo bien. Y ya, y ya. ¿Cómo lidias con él? Pero sí pasa que dicen, no mames, ese güey se fue de gira de Europa. 20 pendejos, güey, es una vida de verdad. Oye, ya, pendejo. ¿Qué? Ya déjame. Eres güey, cabrón. ¡Suéltame! Y estar deprimido es una enfermedad muy solitaria. Ahí es donde está lo peligroso. Que vas sintiendo poco a poco que no tienes gente que esté contigo, ni que te quiera, ni que te apoye. Y sí hay. Por eso es importante hablar y abrir la conversación. Porque te das cuenta que en realidad tienes siempre mucha gente que te quiere y que te apoya. Porque hay güeyes que se deprimen porque no encuentran el amor. Pero tú, por ejemplo, estás casado. Yo estoy casado. ¿Y no tienes pedos con tu vieja o sí? Tenemos pedos, pero no para ventilar en este programa. Pero no mucho. Exacto. Ese es el punto, güey. Que hay unos güeyes que tienen familia, otros que están solitarios, otros que tienen novia, otros que no tienen nadie. Sí. Pero todos les pasa por ahí esos sentimientos y esos pensamientos de y estoy de la verga yo y todos los demás están bien. Y eso es lo que te va también, es como un poco una arena movediza estar deprimido porque poco a poco te vas hundiendo en estos pensamientos de nadie me quiere, nadie, hasta que de repente pues las últimas consecuencias. Yo lo decía en una pinche conferencia de alguien que me dijo, güey, salí de una depresión o tengo una discapacidad o tengo un pedo. A ver, la buena noticia es que adivina que todos los que están aquí también tienen un chingo de pedos. Sí. Y cada quien se ahoga en su vaso de agua. Como un niño que le acabas de quitar un dulce, él piensa que es el fin del pinche mundo, güey. Sí. ¿No? Y cada quien a diferentes niveles hay pedotes y peditos, pero cuando los vive de momento sientes que te lleva a la verga. Por eso yo soy un fiel creedor que la comedia es una manera de enfrentar los problemas mentales porque pues te burlas y cuando te burlas de alguien le pierdes el miedo. Por eso tú no le tienes miedo a nadie. La huevo. Porque un pinche día te estás burlando. La burla me tiene miedo a mí. Y así cada quien tendrá que encontrar sus mecanismos. Para mí fue la comedia y habrá gente que le guste... o el box. ¿Qué es eso? Tirar putazos en los sacos. Tirar chingadasos y eso es lo que te ayuda a ir manejando lo que te está pasando. Claro. Consejos puntuales. Uno, reírse. Reírse, platicar, compartirlo. Hay un montón de gente deprimida. Recuerden que según las últimas encuestas de salud, 50% de la población sufre ansiedad y como 30% de presión en México. Eso significa que uno de cada tres está pasando por lo que tú. Ahí está. Entonces háblalo, compártelo desde un punto de vista... ¿A quién lo hablo? ...pático con la gente que te quieres. Ok. Que te quiere, que quiere. Puede ser un profesional o puede ser tu compadre o puede ser tu familia. Las dos sirven. Creo que son distintos niveles. El profesional de la salud te va a ayudar a ir desmenuzando este animal y el amigo te va a entender, te va a escuchar y te va a ayudar a que te desahogues. Entonces no se queden callados. Eso chingada. Esa sería la primera porque les van a dar muchas ganas de no hablar. ¿Por qué? Por pena. Por pena. Porque piensas que eres el único pendejo que lo está sufriendo. Ajá. Y te da una onda de alineación donde no crees en los demás. Dices, no, hay que... No quiero molestar a nadie. Si de por sí yo pienso que soy un pendejo, ahora expresarlo públicamente. Se van a burlar de mí, me van a decir, no quieres darle lata a los demás. Todo esto creo que lo puedes ir poco a poco haciendo un lado y compartiendo cómo te sientes. Y dos, encuentren... Aférrense a pequeñas actividades que te mantengan con vida. Lo que pasa con la depre es que pierdes un poco como que estas ganas de hacer cosas y de vivir. Me tocaba que... ¿Ves que ahorita me hice esta patilla insurgente? Pues de repente es un esfuerzo por... Me rasuro. Y entonces estoy haciendo algo por mí que es una estupidez nimia que a nadie le importa, pero a mí sí me importa mi cara, mi barba y para que quede así esta patilla toda culera. A ti te gusta. Hice algo por mí y ese algo por ti puede ser salir a caminar, chingarte un helado, ver un video del escorpión, ir a ver un show de stand-up. Busquen estas pequeñas cosas que te dicen ¡Ay! Vivir sí está chingón. Vayan a darle amor. Póngale hashtag Alex Fernández a pesar de que eres un pendejo te amamos. Sí lo van a decir. Y así. ¡Pinche madre! Vayan a su Twitter. ¡Ay! No está. No me parece. ¡Adias que sí! Vayan a su Twitter. Dice que la gente de Twitter eres un pendejo todo. No, nada más los dueños. ¡No es cierto! A ver, mira, nos está hablando Álvaro Morales. ¿Lo que pasa? Sí, como no, mi hermanito Morales. Sí, bueno. Ya te vi, culero. Pasa por mí a la vuelta, güey. ¡Chita tu madre! Venga la tuya, güey. Aquí estoy a la vuelta, puta, ¿con quién vas? ¿Con quién vas? Hola, Álvaro. Viene Alex Fernández, humorista, comediante de stand-up y más que nada, amigo. Ya, ¿cómo estás, mi Alex? Ten cuidado de tus amistades, hermano, porque la última vez que fui ahí salí torteado y sin cartera, papá. Estoy, estoy... Pues ya me pasó eso, ya, ¿por qué te miento, güey? Ya me tocaron, pero me da gusto saber que no eres el único que le mienta a su madre, este güey. No, no, al perro este trata a los... ¡Pero, perro, perro! ¡Habla bien, pendejo! No te pongas a ti, pinche nervioso. ¡Pinche hijo de Pietrasanta! Alvarito... Alvarito, un saludo para mis pumas, ya que estás por ahí. Eso, arriba los pumas, menos un palillo. ¿Dónde estás? ¿Eres el pinche marrano ese de la barba? Ese, güey. Ahí está, ahí está, bien, está. Aquí estoy, yo voy a ir a ir a tu club. Ahí va, ahí va, ahí va. Está recibiendo dinero, mirad. ¡Eso! ¡Y! ¡El exclusivo! ¡Qué pinche asco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo estás, pinche cara de mi miembro? Ya puedes colgar, ¿eh? Vengo, vengo. ¿Cómo estás? Bien, güey. Espérame, viene maquillado. Vengo maquillado. ¡Ah! Anda a traer literatura. Mira, tu mejor amigo, así me quiere. Cuando era de América, sí. Y a ti te mata la verga. ¡Ay, suma hasta nuevo! ¿Qué estudió? A ver, cuéntamelo. Oribe, gran americanista de Chivas. ¡Ah! ¡Eso es un cierre! Alvaro Morales dice que Oribe Feranda valió verga en la Chivas y que a mí me metió un gol. Ya les pagó la quincena porque luego se atrasa, ¿no? Ya les pagó la quincena. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué estabas a decir? ¡Toma, perra! ¡Ah, qué pasas, perro loco! ¿Qué estabas haciendo en el banco, Álvaro? ¡Ah, sí, te lo saquíste la cara! Voy a comer tacos de canasta. Este güey le llegó a comer tacos de canasta. ¡Ay, es verdad! No come picante. ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo que eres como invencible? No, pero es porque a él le gusta el chile. Oye, ya crees... ¿Qué, eres homofóbico? No, ya crees en dos mil. No me señales, piteco. Ya crees en dos mil. ¡Ya, mira, güey! ¡Te van a saltar, güey! ¡Te van a pegar! ¡Te van a saltar, perro! ¿Quién te está mejor? ¿Álvaro Morales o Alex Fernández? ¡Alex Fernández! ¡Eh! ¡Te van a ir hacia los Pumas! ¡Ah, güey, güey! ¡Tómate la foto, eso! Dice que ya se pintan las canas, pero del pecho. Bueno, los dejo, muchachos. ¡Hombre! Tienes un chingo de trabajo, ¿no? ¡Mucho de trabajo! ¡Ah, güey! ¡Para tardar en pick-up! Aparte, los gritos del fútbol empiezan hasta la tarde. ¡Sí, sí! Oye, gran fan que cuando te subes a las mesas, güey. ¡Chingo! ¡Te gusta! ¡Sí, a huevo! No, para que no te suspendan después. ¡No, no! ¡Para que pagas la multa! ¿O no traes? ¿O no traes? ¿Qué? ¡Ándale, López! Para que pagues tus multas. Oye, este... ¡Habla bien de mis Pumas! ¿Esto te lo pagó algún Blanky? ¡Sí, pendejo! ¡Ah, esto te lo pagan en elecciones, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No te recibes para las elecciones, verdad! ¡Ahorita! ¿Qué quieres que no sé? ¡Sí! ¿Cómo lo ves? ¡Cuídense, perros! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Vámonos, López Morales! ¡Vámonos! ¡Vámonos, López! ¡Vámonos! ¡Agárreme! ¡No, vámonos! ¡Se me va a caer Álvaro Morales! ¡Que se caiga, el pendejo! ¡Se me cae el entretenimiento deportivo! ¡Mira! ¡¿Cómo? ¡El miedo no anda en burro! Pero sí apicó. ¿Te das cuenta cómo hay gente que sí es real? ¿Qué? ¿Qué es cagante? ¿Así es? ¿Así es? ¿Usted quería saber cómo era Álvaro Morales? ¿Así es? ¿Así es? ¿Así es? Cule, pinche, pero parejo. Pero se ve más flaco en persona. Álex, antes nos despedimos con el grito de guerra. No, sin antes, dime tus pinches redes sociales para que la gente se las grabe. Estamos en Instagram y en Facebook. ¿Dónde sobrevives? En Instagram y en Facebook estamos despachando. Si lo ven en Twitter es falso. Sí, Álex Fernández y también tenemos un programa, La Liga de los Supercuates. Un programa precioso de cultura pop. Y lo tenemos para Nevia, Muñe, Marmolina. Uf, un programa que sigue. Álex Fernández, fue un pinche honor para ti. Muchas gracias. Como siempre. ¡La lucha en el estuche! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos!